Tiene ahora la palabra el senador Pablo Gómez Álvarez a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, ciudadano presidente, ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores. Poco después de las seis de la tarde, se produjo la señal de inicio de la Operación Galeana, hace cuarenta años. Desde uno de los dos helicópteros que monitoreaban las acciones, se lanzó una luz de bengala. Los militares del batallón Olimpia y sus acompañantes de las diversas policías subieron a través de las dos escaleras por las que se llega a la terraza del tercer piso del edificio Chihuahua. En ese preciso momento, las tropas uniformadas iniciaron su ingreso a la plaza desde el poniente. El contingente del Olimpia, que subía por la escalera del lado sur, llegó un poco antes que los soldados de guante blanco que ascendían por la otra apuntando con sus armas a estudiantes y periodistas. Debido a que los del lado sur venían del segundo piso y los otros procedían de la planta baja. Nadie intentó poner resistencia. El comandante del grupo, un hombre alto y rubio, capitán del ejército, llegó hasta el barandal de la terraza y disparó con una cuarenta y cinco reglamentaria. Varios estudiantes, yo entre ellos, corrieron hacia la otra escalera buscando descender, pero ya venían los del Olimpia empuñando sus armas. Así que no había más camino que hacia arriba. En el quinto piso estaba Félix Hernández Gamundi en la puerta del departamento de su novia. Varios jóvenes entramos a ese refugio exactamente en el momento en que desde el fondo de la plaza los soldados respondían el fuego con armas de guerra contra el edificio Chihuahua. Habían pasado apenas unos segundos desde que el robusto capitán descargó su arma. Las balas entraban al departamento y hacían saltar el aplanado de las paredes. Todo el lugar se llenó de polvo mientras las esquirlas caían sobre los cuerpos tirados en el piso. En la terraza del edificio rebotaban las balas porque el material de recubrimiento es más duro. Decenas de personas, estudiantes, periodistas, soldados con guante blanco en la mano izquierda y policías tuvieron que echarse al suelo para salvar la vida. Batallón Olimpia, batallón Olimpia, gritaban algunos soldados tratando inútilmente de identificarse ante sus colegas uniformados quienes todavía estaban demasiado lejos y tiraban con todo sobre el edificio y sobre la plaza misma. La multitud había empezado a correr desde el momento en que ingresó la tropa en la plaza y con mucha mayor desesperación cuando sonaron los primeros tiros desde la terraza del edificio Chihuahua, seguidos de grandes descargas de fusilería y poco después de ametralladoras pesadas. Iban quedando sobre la explanada los cuerpos de heridos y muertos. Otros integrantes del batallón Olimpia y agentes policíacos se mantuvieron en la planta baja del edificio sostenido por grandes columnas. Ahí disparaban con pistolas y metralletas contra la gente que buscaba salida. Muchos estudiantes cayeron muertos o heridos en la zona próxima al Chihuahua, pues numerosos jóvenes corrían hacia las columnas de este edificio con el propósito de proteger o asegurar la salida de los dirigentes estudiantiles que se encontraban en el tercer piso o simplemente para escapar del lugar. Ahí, los soldados de guante blanco disparaban sin el menor miramiento. Tenían órdenes terminantes de hacerlo, pues se trataba de una operación militar encubierta con el uso de efectivos regulares sin uniforme, infiltrados entre los estudiantes con el propósito de disparar para contener a la multitud y apresar a los dirigentes. El lugar designado para las acciones del batallón Olimpia era específicamente el edificio Chihuahua, por lo que los integrantes de este que permanecían abajo debían proteger la acción de sus colegas del tercer piso. Ahí, en la planta baja, Miguel Ángel Salvoch vio al guante blanco a unos cuantos metros.